¡El cuerpo en el marrano! ¡El cuerpo en el marrano! ¡El cuerpo en el club, hermano! ¡El cuerpo en el marrano! 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 Ya estamos de regreso con más información y como lo pueden ver en su pantalla, vidrios rotos, pintas y negocios vandalizados son los estragos del paso de estos sujetos encapuchados que protestaron en Jalapa. Las movilizaciones iniciaron por la muerte de Carlos Andrés Navarro en los separos de la Policía Municipal del pasado 2 de mayo. Aquí le presentamos el video de su detención. Hasta el momento, el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, no, no se ha pronunciado al respecto.